Barranquilla es uno de los centros económicos más importantes del país y su sector privado es uno de los más fuertes, no solo de la región Caribe, sino de Colombia. En este contexto, la protección de la libre competencia resulta fundamental para los beneficios de este régimen económico que sean reflejados en el día a día de los ciudadanos y de las empresas. Es muy importante llevar el mensaje de prevención y de creación de cultura para la competencia y para la libre competencia en todo el país. El debate es alrededor de compliance, cumplimiento normativo en el ámbito de la competencia, de la transparencia de las empresas en el mercado. Juan Pablo Liébano, superintendente de sociedades, explicó el papel que cumple frente a este tema. Nosotros tenemos dos programas de cumplimiento, el de soborno transnacional, básicamente lo que pretende hacer esta ley es que los empresarios colombianos, las sociedades colombianas, cuando vayan a otros países, no sobornen oficiales públicos. Agregó que en la medida en que se proteja la libre competencia, se garantiza que las empresas rivalicen en la dinámica propia del mercado y estén constantemente en la búsqueda de ser más eficientes.